Un joven que resultó seriamente lesionado de un accidente carretero del cual no hay mayores datos registrado en la zona de Zamora, fue trasladado desde aquella región en un helicóptero del gobierno del estado para ser atendido en un osiocomio de esta capital. La movilización de los rescatistas de servicios aéreos de gobierno del estado fue durante la tarde de este lunes. El paciente, Miguel H., de 17 años de edad, tiene lesiones delicadas en cervicales y por ello requería atención médica especializada, detallaron los socorristas. Después de que salió de la ciudad de Zamora, la aeronave aterrizó en el estadio de béisbol Francisco Villa, en esta capital, donde una ambulancia y la misma unidad de servidos aéreos ya esperaba al muchacho para llevarlo a un hospital. Durante el trabajo periodístico se conoció que este tipo de traslados de manera privada ascienden a más de 20 mil pesos, pero gracias a la labor altruista que se realiza en favor de la sociedad, los ciudadanos no pagan un solo peso.